Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ucán, del Cresge Pómera. A raíz del último audio en el que compartimos una breve síntesis del libro Regina de Antonio Velasco Piña, recibimos solicitudes de algunos de ustedes referente a ampliar la información respecto a esta parte de la historia de México. Que se desconoce y es por ello que hemos decidido hoy compartir algunas anécdotas de la historia del musical Regina, un musical para una nación que despierta, estrenado el 21 de marzo del 2003 en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México. Por cierto, antes de continuar, invitamos nuevamente a los hermanitos que nos siguen que cualquier comentario o sugerencia lo efectúen a través del número de nuestro WhatsApp, 652-101-6576. Este musical, basado íntegramente en el libro de Regina, fue sugerido al eventual director del mismo Antonio Calvo por el propio espíritu de Regina, según lo dejó consignado en su libro Historia de un Musical Mágico, el mismísimo maestro Velasco Piña, ya que al entrar el nuevo siglo XXI, urgía recordar el mensaje de Regina hacia la nación mexicana, y un musical preparado con esa finalidad sería excelente idea. La letra y música del musical también provino de un encuentro místico del espíritu de Regina con el compositor Alex Slucki, a quien se le solicitó ocurrir a Machu Picchu, donde junto con algunos chamanes locales le darían los toques mágicos finales al musical. Recordemos que estamos viviendo la etapa de la integración del águila y el cóndor, en donde América del Sur, que representa el cóndor, y América del Norte, que representa al águila, se tienen que unir para promover juntos la nueva conciencia que va a despertar a este planeta. La selección del elenco fue ardua y muy escrupulosa. La decisión final de contratar a Lucero como protagonista de Regina fue tomada unánimemente una vez que fue sugerida de nuevo por el mismo espíritu de Regina. Quisiera compartir algunos aspectos mágicos e importantes que Velasco Piña nos hace notar en su libro. Primero, una médium le indicó a Velasco Piña que tenía que ser Antonio Calvo quien montara la obra. Segundo, a la coproductora del musical Rebeca Moreno, un chamán le explicó que la obra tendría que representarse ante 120.000 espectadores para asegurar la masa crítica necesaria para el despertar de México. Tercero, la obra tuvo un presupuesto de puesta en escena que ascendió a 2 millones de dólares. Cuarto, para poder montar la obra se tenía que esperar el cambio del partido político en el poder, que era el PRI en aquellos entonces. Y entonces esto se efectuó hasta el año 2000, cuando salió electo como nuevo presidente el señor Vicente Fox. Año 2000. Quinto, fue tanto el realismo de algunas escenas de Regina que durante las representaciones hubo manifestaciones paranormales de los espíritus de quienes habían participado en los acontecimientos de 1968. Y antes de que terminara de montarse la obra, hubo necesidad de desexorcizar el teatro. Aquí en Crescia y Pómera, cada 25 de julio celebramos el final del año maya y el inicio de otro e invitamos amigos y hermanitos y hermanitas a que se integren, compartiendo rituales, música sagrada, etc. En el año del 2012, fue la familia Díaz Medina quien nos honró con su presencia, ofreciéndonos un resumen de algunos de los cuadros de este musical del que estamos ahorita hablando. Su presentación fue muy exitosa y aprovechando que se encuentra nuevamente aquí en el Crescia y Pómera, Junik, una de las protagonistas, le solicité que nos acompañara y que presentara alguna de las obras que se presentaron en esa ocasión. Una de las canciones más importantes por su contexto se titula Díaz Medina cuál es la primera cancilla quebla que se está en la construcción o prólogo de la obra. Y en ella se refleja el hastío y la decepción de un mexicano hacia su país, hacia sus héroes y hacia su destino. En la obra original es Jano el que interpreta esta canción y como inicio de nuestra presentación voy a permitirme compartir la interpretación de Jano a digan por qué, para que viven ustedes junto con ella como lo hemos hecho nosotros varias veces. Digan por qué, no queda ni la sombra de su voz, digan por qué, a nada de esto le hallo una razón. Combatieron por ver que los hijos de sus hijos respirarán libertad, ¿dónde está aquella fe? Recorrió por los caminos, como el agua y como el vino, entregando a todos detrás de la vida. Con qué cara enfrentar y dar cuenta a las estatuas del honor, si su lucha sin paz no dio el fruto, anhelado corazón. Sacrificado, que jamás retoñó, perdieron sangre por sueños, y sentaron en la flor de un ideal, lucharon por un rostro verdadero, pero miren dónde fuimos a parar. Entre ustedes y yo, se tejieron hechos que no se explicaran. Un complejo tapiz, en la travesía del tiempo, no sobrevivió a su intento de brillar. Y ahí estoy, sin la luz que nos quiso iluminar. Digan por qué, no tengo aún manera de estrechar la distancia entre el temor y la virtud. Digan por qué. Deje decir Dios y ya no volveré. Perder la sangre por un sueño Sembrar la flor de un ideal Luchar por un rostro verdadero ¿De qué sirve si ya no volverán? ¿De qué sirve si ya no volverán? ¿De qué sirve si ya no volverán? La marcha se originó en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México Y se celebró totalmente en silencio durante todo el trayecto Ha sido una de las experiencias colectivas más emocionantes que he recibido en mi vida Y para conmemorarla hicimos una meditación que hoy, por ser 2 de octubre, no se olvida Compartimos con ustedes en la voz de mi querida pareja cósmica La abuela Huacoc, quien será quien los conduzca Vamos a cerrar los ojos Y vamos a imaginar que nos encontramos en el bosque de Chapultepec De la Ciudad de México A la altura del Museo de Antropología e Historia Estamos rodeados de 700 mil almas Solo estamos esperando la señal para comenzar A partir de este momento, nadie dice una sola palabra Todo debe ocurrir en absoluto y total silencio Iniciamos la marcha por el Paseo de la Reforma Escuchas el viento entre los árboles del bosque Hay mucha gente que te mira mientras caminas El sonido de tus pasos rebota a lo ancho de la avenida Estás caminando sola, solo Con un propósito sagrado El despertar de la conciencia colectiva de nuestro México Pasas la glorieta de la Diana Cazadora Atraviesas el ángel de la independencia En donde sientes la mirada de los héroes Que están depositados en ese lugar sagrado Llegamos a la glorieta En donde se encuentra Cuauhtémoc Y mientras la pasamos Recuerda sus últimas palabras pronunciadas Antes de rendir la plaza de la gran Tenochtitl Que no olviden informar a sus hijos cuán buena será Cómo se levantará y alcanzará fuerza Y cuán bien realizará su destino Esta nuestra amada tierra Anáhuac Continúas tu marcha Los provocadores tratan de interrumpir tu silencio interno Pero te mantienes firme Nadie puede distraerte en esta jornada cósmica Te estás comunicando con tu ser interno Continúas marchando Te concentras en tus pasos Levantamos nuestras manos Haciendo con nuestros dedos la B de la victoria Tomas conciencia de lo que está sucediendo 700.000 hermanos mexicanos Marchando juntos en silencio Con un solo propósito Que el águila de nuestro hermoso país Remonte el vuelo nuevamente Continúas marchando Pasamos el Hemiciclio a Juárez Y el Teatro de las Bellas Artes Y continuamos nuestra marcha Por la Avenida 5 de Mayo Hasta llegar al Zócalo Al frente Se yergue el Palacio Nacional Y a un costado La Catedral de México En cuyas entrañas Se encuentra el corazón de nuestra nación Tomas conciencia de esto Miras de frente La majestuosa catedral Que pareciera esperar Justo este momento Para cumplir con su misión Oyes Tres Campanadas Te percatas de que es el sonido sagrado De la campana mayor Con ello se ha completado La primera parte del ritual Ahora diriges tu mirada Al centro del Zócalo Donde se encuentra Izada Nuestra bandera Hay viento Y ondea orgullosa Ante la presencia de sus hijos Tal parece Que el águila que se encuentra en el centro Remonta el vuelo Sientes Que esa águila Eres tú Ahora Solo nos resta sellar este ritual Para ello Quiero que repitas conmigo Con toda la fuerza de tu ser El vocablo sagrado México ¿Listos? Pues ahora México ¡México! 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 Gracias hermanos Hemos completado el ritual Somos parte del despertar de la conciencia nacional Pueden descansar unos momentos Pero no por mucho ¡Porque México nos necesita ahora! Gracias abuela Nos hiciste vibrar realmente Me sentí nuevamente en ese día Bueno Una vez efectuada la marcha Regina estaba cierta De que habiéndose cumplido el ritual El despertar del femenino sagrado mexicano Representado por el volcán Istaxigual Y el del sagrado masculino Representado por el Popocatépetl Ya se habían efectuado Y para comprobarlo Acudió a su lugar de nacimiento La aldea de los reyes En donde se encuentran localizados ambos volcanes Y se dirige a ellos Con esta canción Que se titula Amanecer Y que nos hace favor de interpretar Mi hija Junik Katia En el papel de Regina Amanece Y aunque parezca un sueño todavía No logro definir esta alegría con palabras No lo explica la razón Amanece Y renace una fragancia en este día Tan antigua Como una flor extinta Que Resurge y nos ofrenda su botón ¿Qué le puedo yo decir A estas montañas? Más allá de lo que les explica el sol Soy como una hormiga Frente a estas murallas Pequeñísima mi voz Pero inmensa la ilusión De que amanezca en esta tierra un corazón Buenos días Popocatépetl Soy Regina Nací bajo tu sombra ¿Me esperabas? Despertó el pueblo dormido Que te aguarda Me das una señal Gigante antiguo Me das una señal Te lo suplico Buenos días mujer de nieve Y en silencio Soy yo la mujer Que te buscaba Como tú vine a ofrendar Mi luz, mi vida Me das una señal Mujer de faldas blancas Me das una señal Te lo suplico Me das una señal Me das una señal Soy yo Soy Regina ¿Estás despierta? No me das respuesta Por favor despierta 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 Gracias hija Por tu interpretación Me imagino la desesperación de Regina Cuando se percató de que el ritual había fallado Aunque ya todos están enterados Del final de la obra Que dio origen a los trágicos acontecimientos Del 2 de octubre de 1968 Que hoy celebramos Los invito a que vean el video Del musical completo Que por cortesía de Lucero Pueden encontrar en Youtube Les anexamos el link correspondiente En la carátula de este audio Con un final realmente estremecedor A cargo de Regina Y de sus cuatro guardianes La canción se llama Mira con los ojos de la esencia Y dice así Mira con los ojos Quiero mirar Y verás la realidad Tan tal como es Oye que si crees que tu pensar Es el reflejo de tu ser Ten en cuenta que el hogar Donde germina tu conciencia Es el silencio Y si tocas lo que no malpan tus manos Sentirás lo que no entiende la razón Más allá de los sentidos Se fabrican los sonidos De una música perfecta Y es la música Que aquel silencio Orquestar El 12 de octubre de 1968 Regina y los cuatro guardianes Se dieron cita en el Tepeyac Para realizar un ritual Que culminaría en la plaza De las tres culturas En Tlatelol Regina solicitó del grupo Su total compromiso El cual implicaría Evitar la vida si fuese necesario Con el fin de despertar La conciencia de México Los cinco estaban dispuestos Pero no sabían Si alguien más Se sumaría a este ritual No sé si pueda Mirar la luz de frente Como la muerte Que nos puede hasta llegar Por recordando Lo que supe desde siempre En el tracete Lo que supe desde siempre En el tracete Dando comienzo A una nueva realidad La verdad que el misterio Se abre como una semilla de existencia Nos olvidamos Con los ojos de la esencia El morir ya no es morir Si no nacer Hacia un distinto amanecer Donde se extiende la nación La luz que baila Es posible terminar Y trascender Es posible terminar y trascender Es posible terminar y trascender La luz que baila Ella nunca me abandonará Ella nunca me abandonará La luz que baila Es posible terminar y trascender La luz que baila Es posible terminar y trascender Una de las imágenes Una de las imágenes más impresionantes Después de la masacre Es la plaza repleta de zapatos Entre los cuales se encontraban Los pares de aquellos Que realizaron el ritual La información sobre estos hechos Nos fue dado por un testigo Que sobrevivió Lo cual implica que faltó solo uno Para completar el número Requerido por Regina El testigo Nunca supo si alguien Ocupó su lugar Tú me miraste Y me vi como a un espejo Y de pronto te sentí en mi corazón Y comprendí que no es la edad Lo que me hará vivir mejor Cuando este sol se esconda Al fin detrás del muro No podrá quedar mi sombra de mi voz Solo la flor de un ideal Que nuestra sangre ha de irritar Con el tiempo crecerá Y será abierta Por los ojos del futuro El testigo Empapó la brocha en el bote de pintura Y pintó sobre una barda 2 de octubre No se olvida Si el sacrificio de Regina Surtió efecto Un nuevo México está por despertar Esta esperanza Está en nuestras manos Yo tengo que hacer que este mensaje Llegue a todo México Y la única forma en que se hacerlo es Haciendo un musical Porque yo soy tú Porque yo soy tú Porque tú eres yo Todo es lo que es Compartimos La misma misión La misma misión ¡Gracias!